Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní El brazo le quedó así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní Las piernas le quedaron así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní La cintura le quedó así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní El cuello le quedó así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcida! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní El ojo le quedó así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcida! ¡Ojo cruzado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Había una ratona, pequeña y juguetona, de tanto comer maní La lengua le quedó así, 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 así ¡Braso doblado! ¡Braso doblado! ¡Piernas dobladas! ¡Cintura doblada! ¡Cuello torcido! ¡Ojo cruzado! ¡Lengo fuera! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Braso!